La clavada telefónica presentada por los abogados Cannery Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com. La clavada telefónica de Enrique Santos. Café Italia. ¿Aló? Café Italia. Sí, usted es el propietario del café. Sí, del restaurante. Pero dijo café, no restaurante. Siendo italiano su menú, ustedes me imagino que trabajan mucho con el tomate. Claro que sí, es la base. Excelente, sí. Buenos días, mi nombre es Susana Broccoli, estoy llamando acerca de unas restricciones que están entrando en vigor el primero del mes, tienen que ver con el abuso de los vegetales, el maltrato vegetal. ¿Qué? Sí, fíjese, los tomates también tienen sentimientos y entonces estamos llamando para que la gente, a partir del primero del mes que viene ya no se va a poder usar más el tomate para la pizza ni para el cachú. Pero usted está, me parece que usted está quemada. No, tampoco se pueden quemar, no se pueden hacer tomates horneados tampoco. ¿Cómo el maltrato del tomate? ¿Qué horror? ¿El tomate tiene vida? Bueno, los tomates contienen una gran cantidad de vitaminas, A, B, C, E, K. El tomate también es un antioxidante. Con sol y agua el tomate crece, por lo tanto tiene vida. Usted me imagino que hace ensalada. Claro. Tiene que eliminar los tomates de la ensalada. Si es la base de la ensalada, nosotros tenemos todas las ensaladas nuestras que llevan tomate. Bueno, señor, tiene que eliminar de sus mesas también la salsa de tomate. Creo que nosotros llevamos 30 años haciendo ensalada. ¿Cómo usted me va a venir? 30 años abusando de los pobres vegetales. Esto, estamos comenzando ahora con los tomates. Después vamos a mover a la berenjena y después vamos a prohibir el uso del brócoli, el abuso del col. Usted no tiene otra cosa que hacer. Le advierto de que somos un ejército y de que vamos a boicotear su restaurante. ¡No maten tomate! ¡No maten tomate! ¡No maten tomate! Si encontramos salsa de tomate en su establecimiento, lo vamos a multar. Mire, usted venga que yo la voy a meter adentro de la salsa de tomate que tengo yo acá. Así que venga que la voy a cocinar con los tomates. Bueno, eso es otra cosa que queremos prohibir. La tomatina en España. No me quema, por favor. ¿Café Italia? Señor, usted ni siquiera es italiano. Se nota que es uruguayo. Pero, ¿qué falta de respeto la suya? ¿De dónde es usted? Yo soy argentino y rosarino. ¿Y qué hace usted si es argentino con un restaurante italiano? Porque mi padre es italiano. Es siciliano. Bueno, mira, no mate el tomate. Ese es el hashtag. No mate el tomate. ¡Arriba, muchachos! ¡No mate el tomate! ¡No mate el tomate! ¡No mate el tomate! La voy a matar a usted. Venga para acá que la voy a cocinar con los tomates. Usted me está amenazando. Sí, le estoy amenazando. Venga, venga acá. Que mire, que el día es muy temprano para que usted mande tan temprano acá. ¿Café Italia? Sí, buenos días. ¿Ustedes hacen ensalada? Claro. ¿Y entonces por qué no se va usted a la... ¿Café Italia? Sí, buenos días, señor. ¿Ustedes sirven té? Sí, tenemos té, sí. ¿Y tomate? ¿También sirven? ¡Muchachos! ¿Café Italia? Buenos días. Señor, ¿qué lleva en la ensalada griega la Greek Salad? Eh, tenemos aceitunas. Ajá. Pepino. ¿Y por qué no se mete el pepino en el... Bájese la... ¡Rabón! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Oh, sí. Oh, sí. Ahora mismo, música de J Balvin Rojo. Tengo Nicki Jam en el camino. Música de Maluma. Tengo algún Bad Bunny en el camino también. Tengo que ser serio. Lo mejor de lo mejor. Do it. It's a Friday. It's a beautiful Friday. But it's about to get a little, um... Rarito with the weather. Sí, caray. ¿Qué va a pasar? Aprovechen el día de hoy. ¿Sabes que por la mañana va a haber lluvias? Durante el día hay un 20% de posibilidades de lluvia. Pero sabemos que ahí viene Isaías y viene fuerte. En estos momentos cruzó ya Quisqueya la Bella, ¿verdad? Pasó por República Dominicana. Está incrementando su velocidad y, de hecho, hubo un punto en que ya se estaba tomando como huracán categoría uno. No es para paniquear a nadie, ¿verdad? Pero tome sus precauciones, vaya cortando las ramitas de esos árboles tan grandes que tiene por ahí, vaya metiendo a lo mejor sus muebles del patio. Y esas cosas que uno hace cuando va a acercarse un huracán. Sí, pero aquí el problema es que las cosas que uno hace, justamente uno va a Home Depot y uno va a Costco y uno va al Publix a comprar y a tener supplies en la casa. Pero con la situación también del COVID-19, las cosas se complican porque ya existe un poco de histeria en toda esa gente comprando cosas. Esto es complicado. Así es. Bueno, y por lo pronto esto se va a juntar con la pandemia, ¿verdad? ¿Saben qué en Broward, en el condado de Broward, extienden el toque de queda por alta tasa de contagio de coronavirus? Sabemos que el condado de Broward siempre ha tenido más o menos la mitad de infectados de lo que tiene Miami-Dade, pero bueno, las autoridades quieren tomar cartas en el asunto y va a haber un toque de queda, un curfew, hasta el lunes 3 de agosto. Así que, guacha, sí, para que lo sepas, no puedes andar rumbeando ni perreando este fin de semana, aparte va a estar lloviendo. ¿Puedes perrear en tu casa? No, claro, tener una tormenta por encima. Oye, por cierto, hablando de la tormenta y del huracán Miami-Dade, va a cerrar parques, va a cerrar marinas, campos del golf, precisamente por esta tormenta que se aproxima. Ya está dirigiéndose hacia las Bahamas, en fila hacia el sur de la Florida, como dijimos, tiene millas de 80 millas por hora, tiene la velocidad, perdón, y lo que sí se sabe es que van a cerrar todo lo que estás diciendo. Así que ni este fin de semana quédese guardadito en la casa, que es lo mejor que puede suceder para ni que se infecte, ni que vaya a pasarle un, no sé, una rama de un árbol por ahí, un coco que le caiga en la cabeza. En otras palabras, este fin de semana, señores, hagan lo mismo que han estado haciendo los últimos cinco meses. Quédese en casa, sí, señores, quédese en casa. Por favor. We'll be right back right after this. Esto es Tú, no 24.9. Dime, dime, dime. Escuchas el show, don't show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Mark Henry, lo que te di, una canción muy apropiada en este tema que estamos aquí hablando hoy en The Enrique Santos Show, 1-844-937-3674. ¿Crees que coquetear con alguien en las redes sociales, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia donde han subido las infidelidades virtualmente, es infidelidad o no, es tarro o no? ¿Cuál es lo que tú consideras un tarro? Le pregunté a Gina si ella había sido infiel en algún momento de su vida y se ha negado hasta el momento. No, no, lo voy a contestar rápido. Sí fue, sí lo hice. Me sentí como una cucaracha, como una chancla vieja. No, 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 no la juzguen, no la juzguen, no la juzguen, porque esto le puede pasar a cualquiera. Fue antes de casarme, realmente fue con un novio con quien ya tenía una relación de mucho tiempo y este, y de verdad me sentí muy mal. Pero bueno, voten en las encuestas, las tenemos aquí en nuestras redes sociales, este, Gina Ulmos. Por cierto, ganaste en mi encuesta de ayer, Jorgito, de quien tenía mejor, mejor este cuerpo. Le ganaste a ti todo el bambino, no sé si eso alegre tu fin de semana. Por supuesto, por supuesto, ahora sí tengo razón para vivir. Gracias, Gina. Dale. Tenemos a Joe, tenemos a Joe en línea. Joe, muy buenos días. Para ti, ¿qué cosa es ser infiel? Joe going on. Joe, Joe. Listen, you came to bite him and you ain't wait for it, you gone, buddy. Wow, qué fuerte. Alex, we got Alex. Alex, you there. Este es el mismo Alex, sean que ahorita o no? No. Otro Alex. Alex. No, yo creo que aquí el problema eres tú, Julio. Sube el volumen. Julio, seguro que tienes el teléfono conectado, papi. It's everything's there, if he's not there, well, you know what. ¿De verdad? Alex, Alex. We won't know. Hector. 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 Ahí está. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás, hermano? La materia, muchas gracias. Cuéntame, Héctor, cuéntame tu anécdota. Bueno, es una anécdota, pero por una prima, hermana, ella empezó una relación amistosa con alguien de otro estado aquí en Estados Unidos, y a Qatar, entonces empezó, como le digo, una amistad, y una cosa llevó a la otra, para no hacer una historia tan larga, duraron aproximadamente un año en ese sentido. ¿En secreto? ¿En secreto? ¿Qué sucedió? Pues que ella le salió pegando los tarros al esposo, y ellos se encontraron en otro estado, pues, fingiendo, pues, que tenían una reunión de prima, y bueno, y ahí se vio la infidelidad. Ellos terminaron, pues, eso terminó ahí ya, pero lo que todo, lo que empieza, además, termina mal, pienso yo. Totalmente. Además, ustedes nos han puesto a pensar algo, uno pega tarros porque existe cierto, hay como cierta adrenalina, ¿no?, en que te estás escondiendo, en que si me agarran, en esto y lo otro, claro que sí, Harold, esa es gran parte de esa situación de pegar tarros, pero de repente, tú dices, bueno, pego tarros, voy a dejar a mi esposa por esta mujer, pero ¿tú realmente crees que estás con esta mujer cuando está pegando tarros contigo, sabiendo que tú estás casado? Exacto. Pienso bien, o sea, think about it, think about it. Tenemos a Magali, por fin, una dama hablando con nosotros. Magali, Magali. Una mujer, al fin. Lo mío empezó hace muchos, muchos años, cuando estaba el Yahoo Shark. Estoy hablando del 1999. Oh, wow. Y yo estaba casada y conocí un señor por el Yahoo Shark, y todos los días hablábamos, nos dejamos de comunicar por un año porque se fue a Corea, estaba en el Army, y llevamos 25 años todavía con la relación, él con su esposo y yo con mi esposo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! 25 años. Y cuando nos vemos, nos destrozamos, pero ya yo cambié otra vez todavía con su esposa. ¡Fetish her! Pero lo más probable es que tu esposo a lo mejor también tenga otra amante. ¿No crees? Magali, 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 si hablamos con tu esposo ahora y de repente tu esposo dice, ¡Ah, sí, ella tiene un tipo hace 25 años! Ella no sabe que yo tengo una persona también hace 35 años que la conocí en América Online. En ICQ. Digo que ella dice Yahoo Chat. Pero déjame decirte que hace cinco años el que era mi esposo, pues también me fui fiel con alguien en el trabajo. A mí también me ha pasado. Y me sentí, no sé, yo lo sospechaba ya y ya yo lo estaba rechazando por ese otro señor. No me molestó tanto, porque ya cuando una mujer llega a ese punto es que ella está rechazando al marido y no sabe cómo salir de la relación, así sea por los hijos, así sea por conveniencia. Sí, Magali, pero ahora por una pregunta. Sí, sí. Ok, olvídate de las mujeres. Quiero hablar contigo. ¿Por qué tú no dejaste? Si no, obviamente no estás feliz con tu esposo cuando tienes que estar en la... estar en el Yahoo Chat con un tipo que está en la guerra, que está lejísimo y cuando se ven una vez cada tres años se destrozan, como dices tú. ¿Por qué están entonces casadas con un hombre con el cual no te hace feliz o no te satisface? ¿Por qué no dejas a tu marido, a tu pareja en ese momento y te vas con este tipo y dejas de estar chateando y se destrozan todos los días? ¿Quién es casado? ¿Quién es casado? Él es casado, él es casado, lleva treinta y pico años casado con su mujer. ¡Guau, qué fuerte! Yo era por la conveniencia. Sigue siendo la otra. Ese tipo es un cobarde también entonces, porque de repente él tampoco está feliz con su mujer, entonces es un cobarde que no tiene las agallas de decirle a la mujer, ¿sabes qué? No estoy enamorado ya. Díselo. Lamentablemente, me divorcio contigo, voy a estar con Magali, que con Magali me destroza cada vez que me da la gana a mí. Exactamente. Pero no sé, es una cosa de inmadurez también. Mira, vámonos con... Y fíjate, él no es como esos hombres que dicen, ay, ya yo no amo a mi mujer. Él siempre me ha dicho que él ama a su mujer y espera morar. Sí, sí, o sea, inmaduro y mentiroso encima de todo. Mira, esta canción, precisamente, después que se destrozan, de este color queda. Rojo. ¿Qué vales? Yo. Chip out, my man. Lo que va. Lo que va. ¿A quién le mientes en tu soledad? Colores. Yo. Tú sabes lo que yo hago por ti. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Raúl. Acá de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Buenos días. Buenos días. Señor González, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ahí estoy. ¿Usted está listo para su examen de ciudadanía americana? Sí, sí, sí. Excelente. Esto es una llamada para confirmar que usted va a tomar el examen la semana que viene. Y es un preparatorio para asegurar que tú estás listo para tomar el examen. Sí, estoy listo. Bueno, eso lo voy a determinar yo, no usted. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump. No, señora. Donald Trump no fue el primer presidente. ¿Donald Trump? No, 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 no. Donald Trump es... Jorge Washington. Jorge Washington. No. Jorge Washington. No. George Washington no... No, señor. George Washington no ser el primer presidente. George Washington. El primer presidente fue General Electric. ¿Qué? General Electric. ¿Quién fue el primer presidente? General Electric. Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguna vez ha alegado usted ser ciudadano americano? Sí. Juan, ¿ha aclarado ser un ciudadano estadounidense en la escritura o en cualquier otro modo? Bueno, está muy complicado, pero que yo... Está muy complicada la pregunta porque yo tengo... ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. En español, sí. Yo no vine en barico, señor. Yo vine en avión. Yo no vine en Yola. Señor, he did not say vote. He said vote. Votar, no vote. Vote. A male citizen of any race can vote. Me está hablando todo en... No me ha hablando español. Me está hablando en inglés. ¿Qué hace la rama judicial? Ok. Aquí no hay ni una sola rama. Yo limpie todo. Está todo limpio. No hay rama de nada aquí. Está todo. Está con un ratillo. Rastille la última ojita que me quedaba. Señor, ¿cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Uh, son demasiados. Que hay un reguero de gente por ahí haciendo de la suya. ¿Qué animal se come en el Thanksgiving? Ok. Yo lo que como gallina guisada o lechón, que yo soy dominicano. No, señor. Pero tú, para pasar el examen, no poder decir eso. Tú tener que decir que come turkey. Ah, turkey, pavo. No, turkey, no. Turkey. Sí, turkey está lejos de aquí. No, señor. No, turquía. Turkey. Turkey. Ah. Ok. Turkey, ok. Muy bruto punto com. ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar y qué ronco tiene Batman, Superman y Spider-Man? Ah, yo creo que ellos no son como secretarios de defensa. ¿Captain America, ser de qué país? Ah, eso es fácil porque tiene la bandera de Puerto Rico. The Pledge of Allegiance of the United States. The Pledge of Allegiance of the United States. Go. I pledge allegiance to my flag in the United States of America. And to the Dominican Republic. No, señor. ¿Cómo que tú de Dominican Republic? Ah, señor. Mejor cancelado. Estudia y usted llamar de nuevo cuando esté listo. Señor, I'm sorry porque me confundí. Papi, te habla a Enrique Santos. Es una broma telefónica. Ah, Enrique. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso a mí? Pero ¿cómo tú vas a decir tú de Dominican Republic? ¿Cómo tú vas a hacer eso a mí? No, hombre, Enrique. No, no, hombre. Déjate de eso. Un abrazo, Papi, bye. Ok. La voz. C****** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás escuchando tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Llegó la hora, llegó la hora de escuchar, de gozar. Y un viernes. Este es lo mejor que hay. La mezcla de fuego con DJ Extreme. What you got for us, bro? Oye, arrancando con un poquito de La Tusa, güey. Got some Karol G. También junto a Nicki Minaj. I also got música de Bad Bunny. Got Drake on the way. Yeah. Y música de Anuel. Anuel AA. Obvio, el bebecito y la bebecita. I got them both. Así me gusta. Pre-Hurricane Mix. DJ Extreme. Karol G. Nicki Minaj. Ya no tienes cosa. Eh, eh. Y tu pelea una y otra vez. Baby, ya me cansé. 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 Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tú, 94.9, número uno para hits de hoy. Yo soy Jorge Bernal. Info Enrique Santos, que tiene, pues, estos días libres. Pero he'll be back. Regresará el lunes con todos ustedes acá. Ya mismo. Ya mismo, después del fin de semana. China. Yes. Hay buenas noticias, ¿sabes? Sí, de verdad. Porque para el sí. Bueno, dentro de todo, ¿verdad? Hace falta. Resulta que Isaías, el huracán Isaías, porque ya es categoría uno, se está desplazando hacia el este. Miren cómo muevo la mano de esta manera, con toda la profesionalidad de una meteoróloga. Entonces, el nuevo mapa indica. Qué lástima que trabajamos en la radio. Sí, caray. Los clústeres de esta cosa son como mil millas de anchos. O sea, el tamaño de las nubes, de la tormenta, dices tú, Harold. Ya, ya, exacto. Así que estaremos, estaremos pendientes y resguárdese, que es lo que nos queda, quedarnos en casa, como dijo Jorge hace rato, como lo hemos hecho en los últimos cinco meses. Sí, y por si acaso, lávate las manos, ¿viste? Exacto. No, prepárenos de aquí, los kayaks, para que puedan ir al trabajo el lunes. Es verdad. Mira, señores, en otras noticias, tienes la información ahí, Gina, de los centros de distribución para comida, o de comida, mejor dicho. Así es, desde las nueve de la mañana hasta las once en Reynolds Park, en el ciento setenta y cinco treinta West Dixie Highway, y también de nueve a once en The Fairgrounds, ciento nueve cero uno Southwest, veintinueve calle, y en Broward, en Broward County City Center, seis cero uno City Center Way, Pembroke Pines. También recuerde que los centros para pruebas de COVID acá en el sur de la Florida han cerrado en Miami-Dade y Broward han cerrado desde ya por la tormenta que se aproxima. Por ahora, seguimos acá en turno veinticuatro nueve, número uno para Hits de hoy. We'll be right back. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas, pura música y entretenimiento. A veces me... Ya no tienes cosa, pidiendo que a otras se vuelvan. No, caro G, caro G, Nicki Minaj, the queen, we the queen. La clavada telefónica presentada por los abogados Caner y Pintaluga If you need an attorney visita Buffete.com ¿Usted es el Realtor? Sí, ¿cómo lo ayudo? Mira, estoy llamando acerca de una casa que veo que usted tiene listado ahí Sí, ¿cuándo ya? Una amarilla ahí que apareció no sé bien la dirección Sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Esa casa tiene garaje, ¿no? Sí, tiene un garaje para dos carros Mira, chico, te voy a hablar sinceramente lo que está pasando es que yo estoy corto de dinero estoy aquí en el área tengo una entrevista para diferentes trabajos y eso entonces, mientras tanto lo que quiero hacer es a ver si puedo hacer un negocio contigo y que tú me rentes solamente un cuarto o el garaje por lo menos para yo poder dormir ahí, ¿no? Hasta que usted venda la casa una vez que usted venda la casa entonces yo me voy Tú sabes que eso no es posible yo no creo que el dueño va a querer ser eso Pero fíjate, mi hermano por eso te estoy llamando yo sé que tú eres latino igual que yo tenemos la misma sangre y las mismas preocupaciones el dueño no se tiene que enterar de nada yo sé que tú estás tratando de venderle la casa pero mientras tanto tú te puedes echar un billete en el bolsillo si tú me rentas a mí aunque sea el garaje estamos hablando de dos o tres semanas nada más si tú tienes que enseñar la casa tú me llamas, avísame me andas un text message Con todo respeto yo soy un profesional si usted yo entiendo que somos latinos yo siempre quiero ayudar a cualquier persona Perfecto voy en camino voy en camino con mi cama y dos maletas dos maletas No, no espérate eso no se puede hacer así ¿por qué tú no haces un Airbnb? ¿Qué cosa es eso? Eso es una aplicación ahí tú la pones en el teléfono y la buscas ahí en el teléfono y tú vas a ver como se sube rápido Es un barbecue Air Barbecue Tengo que seguir trabajando Oye, no te vayas mira es que yo no tengo mucho efectivo yo te puedo limpiar la piscina de esa casa porque me di cuenta que hay una piscina allá yo fui el otro día yo brinqué la cerca y vi que la casa está lindísima está perfecta para mí rentame aunque sea el garaje y yo te puedo también hacer la you know el gracio te corto la grama te limpio la piscina Eso no es posible hermano te agradezco mucho la llamada pero eso no de estar limpiando piscina y eso para rentar no es posible Oye si me escuchas oye te estoy llamando te estoy llamando de nuevo porque estoy adentro de la casa ahora mismo ya yo entré ¿Cómo que tú entraste? Y yo forceje la puerta y entré aquí y ya estoy aquí adentro ¿Cuándo puedes venir tú para acá para cuadrar esto? No me hagas llamarte la policía No, es que yo yo te vi el otro día que tú pusiste el código en la y me di cuenta que yo estaba ahí al lado y yo vi el código que tú pusiste para sacar la llavecita No, es mala policía Bueno, yo no quería complicar esto pero si tú lo vas a complicar está bien eso es asunto tuyo Llama a quien tú quieras pero ya yo estoy aquí y tú no lo sabías pero ya yo llevo tres noches durmiendo aquí y yo de esta casa no me voy Bueno, voy para allá con la policía ahora mismo Oye tú puedes llamar a la policía al ejército puedes llamar al presidente Trump yo de aquí no me voy Tú sabes que ahí acabaron de fumigar para el termita eso es súper peligroso para ti y si estás ahí para que lo sepas Ah, oye los termita cojo yo en rolling paper y me los fumo ¿Ok? Te lo voy a tener que fumar en la cárcel mi hermano para que lo sepa porque ahí está directo de cabeza Mira como estoy temblando y si me p*** te voy a desc*** la casa esta por adentro y más nunca la vas a poder vender ¿o viste? Ah, que tú no tienes un pelo en el c*** para destruir esa casa Oye, yo soy un professional squatter Tú vas a ver lo que voy a hacer yo ahora me voy a coger el martillo El squatter te va a matar a ti en la cabeza cuando llegue ahí con la policía Escucha los p*** que le estoy dando a las paredes esta Mira, escúchame la Te voy a desc*** en la casa esta Te lo voy a hacer mi c*** Ya voy pa allá con la policía Ya estamos llegando el tío de la sirena Oye, ¿a quién le mando el cheque? Porque yo limpié la piscina ya ¿a quién le mando el cheque? Por limpiar el chiquero este Ahí, ya tienes para apuntar P.O. Box X X ¡Bravo! C*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Estás escuchando tú 94.9 Número 1 para Hits de hoy llega por ahí hoy la mezcla Fuego con DJ Xtreme dedicada a un hombre que hace 47 años nació en Santurce Puerto Rico Un eterno cara de niño Jerry Rivera Oh yes Dime algo Oh yes Todos los palos de Jerry Rivera right now I got it I got it Feliz cumpleaños Jerry Rivera Yo pensé Vamos cara de niño No, I'm starting with Amores con el Nuestro man Come on now Amores con el Nuestro Amores con el Nuestro que daña muy poco Ven aquí estoy yo Yo extreme me encanta esta mezcla y tú que escuchas que nada te baje el ánimo mucho menos un ticket aquí estoy yo para ayudarte Alexiana el abogado que tú necesitas Miami Escuchas tú 94.9 Número uno para hits de hoy Jorge honestamente te tengo que decir por primera vez en todos los años que llevo trabajando con él que podemos ver aquí le está declarando el amor no, 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 no todos los años que llevo trabajando con Julio Producer creo que es la primera vez que lo veo meneando los hombros dándole golpecitos a la mezcla o sea se estaba gozando la mezcla a fuego eso sí me la estaba gozando y déjeme a contarte y me puse a pensar en algo mira, me puse a pensar en algo que te voy a contar rápidamente cuando bueno Jerry claro que es súper mayor que yo pero cuando súper, dos años mi hermana que estábamos en middle school o algo mi hermana se enteró que Jerry Rivera iba a estar en el mall entonces mami, llévame al mall y yo fui con ella porque ay está tan enamorada de Jerry Rivera pero porque yo it wasn't my type of song you know what I'm saying pero entonces Jerry pasó por ella ahí en el mall y ella Jerry Rivera y me estaba poniendo a pensar ya sé por qué ella estaba llorando por Jerry Rivera ¿por qué? because of the songs and it's like I wasn't into it and I was a little man and you're into music and now I'm crying happy birthday happy birthday isn't it funny como el nombre de él es Jerry pero es Jerry es Jerry Rivera Jerry Rivera y te puedes recordar de cada momento de tu vida y etapas de vida escuchando las canciones así de de este grande de la música así que 47 años feliz cumpleaños cara de niño y Julio corazón de viejo señores y espalda de viejo también esto es tú nos indicó otro nueve número uno para hits de hoy Gina ¿qué tenemos por ahí? bueno ya pasó el huracán Isaías sí señores se convirtió en huracán categoría uno ya pasó por República Dominicana dejó mucha lluvia se está alejando se está yendo hacia el este así que el último modelo indica que no va a hacer tanto efecto o no va a golpear las costas del este de la Florida sin embargo la lluvia va a estar fuerte no se confíen sabes que por esta misma razón en Miami-Dade van a cerrar parques marinas y campos de golf hasta que la lluvia pase este fin de semana oh man extreme no va a poder por eso honestamente ya yo me estaba preparando mentalmente y lo que hice fue jugué golf martes miércoles y ayer pero tú puedes jugar aqua golf aqua golf escucha eso que te caiga un rayo que horrible puedes ir a buscar langosta con Howard no tengo la pierna en candela bro spent two hours y salí con una sola langosta porque tuve que soltar una que estaba preñada y que check out the video on my Instagram imagínate Jorge tú quieres que yo vaya a perder un día entero con Jaro para salir con una langosta una langosta no tú sabes por qué poste el video porque mucha gente piensa que coger langosta es fácil sí en los callos sí que tú estás en tres pies langosta sí es fácil vas al supermercado y cómprala exacto check out my video tú lo verás vamos a vamos a una pausa esto es tú noventa y cuatro nueve número uno para hits de hoy yo soy Jorge Bernal y este es el partido tiene la vacuna que necesitas pura música y entretenimiento otro ella desaparece con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si te hace falta un abogado visita bufete.com la voz cacate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos aló señor García cómo está usted señor bien bien gracias quien habla lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con buenas noticias ya que le queremos ofrecer un descuento ok le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés si usted habla en inglés le vamos a cobrar menos sabemos que todo lo que usted habla es en español porque hemos grabado todas sus conversaciones y estamos monitoreando todo lo que usted habla es en español ¿por qué solamente español? bueno primero porque es mi primera lengua y segundo porque puedo hablar como yo quiera ¿no? estoy en un país libre sí pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía no, no, no permítame pero eso nunca me lo dijeron bueno yo tomé el tránsito de ustedes usted firmó usted no leyó usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular y no, pero pero ¿cuál es el problema? que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más eso no lo entiendo o a dónde lo dice porque yo eso nunca lo he visto nunca me ha pasado eso señor ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? porque usted no nació aquí ya 10 años no, yo llevo 10 años pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar ¿cómo que va a tener algo que ver? tiene todo que ver usted lleva aquí 10 años no ha aprendido el idioma ok, dígame mira, me puede pasar con el manager o con quien tenga que hablar o dígame a dónde puedo ir porque yo eso eso no es justificable eso o sea, nunca me ha pasado please hold please hold lo voy a pasar con mi supervisor aló aló, buenos días sí, soy el supervisor diga usted me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés me van a cobrar más mi plan de llamada yo mismo fui el que te llamé ajá ajá es que aquí en la oficina nada más nadie hoy yo soy el único que está trabajando así que te oye, permita 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 un segundo primero un poquito más de respeto porque eso es el que o sea no me falte el respeto no me falte el respeto yo no le he faltado usted me ha faltado el respeto no me alce la voz no me grite no me grite más respeto me puede decir tu nombre o tu nombre de empleado como para que yo pueda ir a hablar como no personalmente en las oficinas si, si, como no mi número de empleado es el 786-637-415-79-001-305-954 de ahora en adelante si usted no habla en inglés le vamos a desconectar el teléfono celular ¿qué le parece? ¿qué le parece? perfecto perfecto ok grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana con su hija y todo todo legal lo que hacemos aquí ¿cuál es el problema? es que tiene que hacerlo en inglés no en español nueva ley para mí habla de español en inglés por teléfono si no me cobro más ¿qué tal? ¿de dónde salió eso? bueno, pues si usted viola la póliza voy a tener que desconectar su teléfono celular perfecto desconecta el celular desconecta el celular ¿cuál es el problema? porque el problema es que su contrato es de 3 años y usted solamente lo ha tenido por año y medio va a tener que pagar el violation de 5 una multa de 5 mil dólares lo va a tener que pagar ¿qué quiere que te diga? está bien está bien vamos a ver a quién le cobran a ustedes from now on you talk English only when you talk on the phone let's see what you can do ok, perfecto sí, sí, sí como nada ajá, ajá alón talk English MacQ MacQ what'd you say? sí, 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 sí sí, 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 sí say again Maduro Lover mandame el bill mandame el bill vamos a ver con quién hablamos Maduro Lover sí, voy a poder el prestation el teléfono todo lo que tú quieras en las comillas MacQ MacQ English I don't speak English what's the problem, man? the problem is you need to talk English who's present in the United States? y todos los trompos y las trampas y los trompos papita habla Enrique Santos esto es una broma telefónica una clavada telefónica patricia ¿como? Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos esté prepa esté prepa